Consagración a San José Textos tomados del libro Las Maravillas de Nuestro Padre Espiritual Del Padre Donald Calloway Misionero de la Inmaculada Concepción Editorial Marian Press Invocación Beni Sancte Espíritus Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y envía desde el cielo un rayo de tu luz Ven Padre de los pobres Ven a darnos tus dones Ven a darnos tu luz Consolador lleno de bondad Dulce huésped del alma Suave alivio de los hombres Tú eres descanso en el trabajo Templanza en las pasiones Alegría en nuestro llanto Penetra con tu santa luz En lo más íntimo del corazón de tus fieles Sin tu ayuda divina No hay nada en el hombre Nada que sea inocente Lava nuestras manchas Riega nuestra aridez Cura nuestras heridas Suaviza nuestra dureza Elimina con tu calor nuestra frialdad Corrige nuestros desvíos Conceda a tus fieles que confían en ti Tus siete sagrados dones Premia nuestra virtud Salva nuestras almas Danos la alegría eterna Amén Aleluya Santísima Trinidad Un solo Dios Ten misericordia en nosotros Él, San José Es cabeza de la Sagrada Familia Padre de la Trinidad terrena Que es muy parecida a la Santísima Trinidad Celestial San Pedro, Julián e Marte La Santísima Trinidad es una familia Una familia santa Que desea que tú seas miembro de ella Para hacer eso posible Ha establecido una réplica trinitaria en la tierra Una Trinidad terrena La Trinidad en la tierra Está formada por Jesús, María y San José En cierto sentido Ellos son la primera iglesia Pertenecer a esa familia Te preparará Para participar de la familia eterna De Dios en el cielo San José es el padre De la Trinidad terrena Muchos santos Han comparado la Trinidad terrena Jesús, María y José Con la Trinidad Celestial Padre, Hijo y Espíritu Santo Por supuesto que la comparación Tiene sus limitaciones María y José no son divinos Y el Espíritu Santo No es una madre Sin embargo La comparación es importante Porque nos enseña algo Sobre la familia trinitaria de Dios San Francisco de Sales nos ofrece Una gran reflexión Sobre este tema Escribió No hay duda de que San José Fue revestido Con todos los dones Y gracias necesarias Para el cargo Que el Padre Eterno Quiso encomendarle Con respecto A todas las necesidades domésticas Y temporales De nuestro Señor Y la dirección De su familia formada Solo por tres personas Que representan Para nosotros El misterio De la adorable Santísima Trinidad No es que haya Una verdadera comparación En este respecto Excepto En relación A nuestro Señor Quien es una De las personas De la Santísima Trinidad Porque Los otros Eran criatura Con todo Podemos seguir Afirmando Que fue Una Trinidad Terrena Que representaba De alguna manera A la Santísima Trinidad En esta afirmación San Francisco de Sales Nos enseña Una verdad Muy importante Articulando Hermosamente La Trinidad De Nazaret Jesús María y José Representada En la Trinidad Celestial Padre Hijo Y Espíritu Santo Y que Por lo tanto Se compone Solo De tres personas En otras palabras Jesús No tuvo Ni hermanos Ni hermanas Biológicas Y esto es Lo que la Iglesia Católica Siempre ha enseñado Pero la Iglesia También Ha enseñado Siempre Que la Trinidad Celestial Y la Trinidad Terrena Desean Que seas Miembro De su Familia A través De la Adopción Hay que Erlarar Sin embargo Que jamás Serás Una Persona Divina Tú y yo No somos Dios Y jamás Lo seremos Pero Dios Quiere Atraernos Hacia su Vida Familiar Trinitaria Y Vindamente Mediante La Adopción Espiritual Lo cual Sucede Cuando somos Bautizados Como miembros Del Cuerpo Místico De Cristo Que es La Iglesia Quedamos Insertados En la Familia Terrena De Dios La Sagrada Familia Y esta Participación Nos prepara Para Pertenecer A la Sagrada Familia Celestial Si quieres Ser miembro De la Familia Trinitaria Celestial Tienes Tienes Que Ser Hijo De San José En la Tierra San José Tu Padre Espiritual Te ayudará A convertirte En verdadero Hijo Del Padre Celestial San San José Te enseñará A amar A rezar A hacer sacrificios Y a trabajar Te enseñará A hacer la voluntad De Dios El camino Al cielo Se construye Con virtudes Y San José Te dará Ejemplo Paternal De Santidad Con su Santa Asistencia Tu transición A la Trinidad Celestial Será fácil Pertenecer A la Familia Nazaret Aceptando A San José Como tu Padre A María Como tu Madre Y a Jesús Como tu Hermano Es la forma Más segura Fácil Y rápida De pertenecer A la Familia Trinitaria Celestial Que honor Fue Para San José Entrar En una Alianza Con la Familia Del Padre Celestial Convertirse En la Tercera Persona De la Trinidad Creada Beato Guillermo José Chaminade Oratorio De San José Mi Mi única Gran Devoción Es Hacia San José Quien Me guía Y me da Plena Confianza San Andrés Beset Los santos Son héroes Y cada héroe Merece Un lugar De honor Esto es Especialmente Cierto De San José Él Es El mayor Santo El héroe Más Grandioso Y merece Una basílica En su honor La realidad Es que Hay muchos Santuarios Alrededor Del mundo Dedicados A San José Sin embargo Hay uno Que se destaca De todos Los demás El Oratorio De San José En Montreal Canadá El Oratorio De San José Es una Basílica Mundialmente Atlamada Como el Principal Centro Internacional De Devoción A San José El Oratorio De San José Fue Fundado Por San Andrés Beset También Conocido Como Hermano Andrés Ese Increíble Santo Nació Cerca De Montreal En 1845 Su Nombre De pila Era Alfred Y sus Padres Eran Católicos Devotos Él Fue El Hijo Número Ocho De Doce Hijos Años Más Tarde Cuando Entró A la Vida Religiosa Tomó El Nombre De Andrés El Padre De Alfred Era Leñador De Oficio Y Murió Trágicamente Al Caerle Encima Un Árbol Cuando El Pequeño Tenía Solo Nueve Años Dos Años Después La Madre De Alfred Falleció De Tuberculosis Por Lo Que El Niño Quedó Huérfano A La Edad De Doce Años Habiendo Perdido Tanto A Su Padre Como A Su Madre A Tan Corta Edad Alfred Desarrolló Una Fuerte Devoción A San José Y Le Encomendó Totalmente Su Vida Nunca Gozó De Buena Salud Y Tampoco Tuvo Una Buena Educación Cuando Cuando Era Joven Se Trasladó A Los Estados Unidos Y Pasó Algún Tiempo En Connecticut Trabajando En Varias Fábricas De Textiles Después De Un Tiempo Ingresó A La Congregación De La Santa Cruz Y Se Convirtió En Hermano Lego Nunca Fue Ordenado Sacerdote Debido A Su Falta De Educación El Hermano Andrés Alfred Se Le Dio La Sencilla Tarea De Portero De Un Colegio Administrado Por Su Comunidad Religiosa En Quebec Se Mantuvo En Ese Puesto Durante Más De 40 Años Era Un Hombre Tan Humilde Que Con Frecuencia Se Refería A Si Mismo Como El Perrito De San José Pero Dios Tenía Grandes Planes Para Él Aunque Era Un Humilde Portero El Hermano Andrés Rápidamente Fue Conocido En Todo Canadá Como Un Hombre Muy Santo Y Piadoso Pasaba Incontables Horas Rezando Con La Gente Que Se Acercaba A La Puerta A Verlo A Todos Les Ofrecía Aceite Devocional Que Colectaban De La Lámpara Que Estaba Al Lado De Una Statua De San José Que Recomendaba Que Le Encomendaran A San José Todas Sus Necesidades Por La Intercesión Del Hermano Andrés Ocurrieron Incontables Milagros Pero Él Siempre Los Atribuyó A La Amorosa Intercesión De San José Frecuentemente El Hermano Andrés Sufría Burlas Y Era Ridiculizado Por Su Sencillo Amor A San José Su Piedad Y Devoción Tristemente Incluso Miembros De La Iglesia Expresaban Disgusto Por Él Especialmente Por La Tensión Que Daba A Todas Las Personas Enfermas Que Llegaban A Verlo Muchos Miembros De La Iglesia Se Sintieron Celosos Del Hermano Andrés Porque No Pocos Lo Consideraban Un Santo En Promedio El Hermano Andrés Recibía Más De 80.000 Cartas Al Año De La Gente Que Le Pedía Oraciones Las Cartas Eran Tan Numerosas Que Necesitaba Cuatro Personas Para Ayudarlo Con El Correo La Sabiduría Contenida En su Correspondencia Siempre Siempre Fue Sencilla Y Directa Acudan A San José Cuando Uno invoca A San José No Hay Que Hablar Mucho Porque El Padre Celestial Sabe Lo Que Necesitamos Y También Lo Sabe Su Amigo San José Hay Que Decirle Si Tú Estuvieras En Mi Lugar San José ¿Qué Harías? San Andrés Beset En Agradecimiento Por Todas Las Maravillas Que Ocurrían A Través De La Intercesión De San José El Hermano Andrés Quiso Establecer Un Santuario En Sonor Sus Superiores Religiosos Le Otorgaron El Permiso Para El Proyecto Y Con La Ayuda De Otras Personas Se Erigió Una Pequeña Capilla Dedicada A San José En 1904 En 1924 Comenzó La Construcción De Una Basílica En El Lugar Donde Había Construido Su Pequeña Capilla En 1904 La Basílica Quedaría Terminada En 1967 Y Se Conocería En Todo El Mundo Como El Oratorio De San José El Santuario Más Grande Del Mundo Dedicado A Este Gran Santo Desafortunadamente San Andrés No Vivió Para Haber Terminada La Basílica Murió En 1937 A La Edad De 91 Años Sin Embargo Gracias A Sus Esfuerzos Para Difundir La Devoción A San José Se Le Conoce En Todo El Mundo Como El Más Grande Aposo De San José Del Siglo XX Fue Tan Amado Y Respetado Que Más De Un Millón De Personas Pasaron Frente A Su Ataud Abierto Antes De Que La Misa Fúnebre Se Celebrara Fue Batificado Por San Juan Pablo II En 1982 Y Canonizado Por El Papa Benedicto XVI En El Año 2010 En El Calendario Litúrgico Universal La Festividad De San Andrés Se Celebra El 6 De Enero El Día Que Falleció Pidiendo Gracias Especiales Por La Intercesión De San José Y De San Andrés Besset Ya sea Que Pidan Por La Salud Asistencia En Matrimonios Difíciles La Conversión De Hijos Extraviados O Cualquier Otra Situación Que Pesa En El Corazón Humano Todos Todos Que Visitan La Basílica Encuentran Paz Esperanza Y Consuelo En San José Los Restos Mortales De San Andrés Están Preservados En La Basílica Y Un Relicario Especial Contiene Su Corazón En 1984 San Juan Pablo II Visitó El Oratorio De San José Como Peregrino Mientras Hacía Una Visita Papal A Canadá Y Ante La Tumba Del Santo El Papa Ofreció Su Corazón A San José Y San Andrés Transcribimos Una Parte De La Hermosa Oración Que San Juan Pablo II Ofreció En Esta ocasión Santo Hermano Andrés Beset Portero del Colegio Y Custodio Del Oratorio De San José Dales Esperanza A Todos Aquellos Que Siguen Buscando Tu Auxilio Enseñales La Confianza En La Virtud De La Oración Y Con ello El Camino A La Conversión Y A Los Sacramentos A Través De Ti Y De San José Que Dios Continúe Derramando Sus Bendiciones Amén Letanías de San José Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Noble Retoño de David, ruega por nosotros. Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Ferviente Defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valientísimo, ruega por nosotros. José Obedentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia Ruega por nosotros Amante de la pobreza Ruega por nosotros Modelo de los obreros Ruega por nosotros Gloria de la vida doméstica Ruega por nosotros Guardián de las vírgenes Ruega por nosotros Pilar de las familias Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Esperanza de los enfermos Ruega por nosotros Patrono de los moribundos Ruega por nosotros Terror de los demonios Ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Dios lo hizo Señor de su casa Y príncipe de toda su hacienda Oremos Oh Dios que con inefable providencia Te dignaste escoger al bienaventurado San José Para esposo de tu Santísima Madre Te suplico Que al que hemos tenido como protector en la tierra Merezcamos tenerle como intercesor en el cielo Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén 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 Amén